¿Qué es la floristería? La floristería ahí se le ofrece desde arreglos florales, plantas, maceteros, hierbas, todo lo que son decoraciones para eventos, para matrimonios, cumpleaños, bautizos. Acá encontrarás de todo, lo que es abonos, hay suculentas, hay orquídeas, hay tulipanes. Acá encuentras de todo, para todo San Luis, para todos los vecinos de San Luis. Ofrecemos todo lo que son arreglos florales, ramos, acá encontrarás de todo, para todos los enamorados, para quienes quieran revivir el amor, floristería ahí se encontrarán de todo. Como negocio nos ha afectado demasiado, el que nos han visto obligados de cerrar, y ahora lo que estamos ofreciendo es delivery, y así poder sustentar nuestro hogar, porque los ingresos ya no son los mismos. Floristería AIS lo pueden ubicar en el Facebook como Floristería AIS y al WhatsApp al 933-825-148 o 96-91-24-923, a esos dos números, para que puedan solicitar su delivery. Hago la invitación a todos los vecinos de San Luis, aquí en Floristería AIS, encontrarán todo lo que buscan, en un solo lugar. Gracias a Luis Emprendedor.